tenemos este filme de ciencia ficción comedia y un poco de romance sobre guy un mpc que descubre que vive en un videojuego cuando no ha hecho el de esta película no pensaría justificadamente que esto es otro vehículo para ryan reynolds hacer otro personaje de ryan reynolds como lo hemos visto en deadpool como lo hemos visto de hecho déjame cambiar el background y si hay un poco de ryan reynolds haciendo de ryan reynolds lo hemos visto en depur lo hemos visto en detective pikachu y en free guy no es la excepción pero en free guy vendría siendo más un ryan reynolds a los just friends que para mí es como que ryan reynolds en su pic esta película minutos tras minutos se va poniendo mejor porque minutos tras minutos va desarrollando a sus personajes y lo que uno piensa que simplemente un concepto bien cool lo profundizan y se lo enfocan a los personajes y a las emociones y es un filme que es mucho más inteligente de lo que yo esperaba que fuera yo esperaba que esto fuera pues un concierto de easter eggs para gamer y que se yo una que otra referencia a película pero no free guy es genuinamente un filme bien divertido en lo que a mí respecta el filme más divertido del verano 2021 y es súper divertido ver cómo este personaje se desarrolla y va subiendo de nivel porque está enamorado de molotov girl aka milly interpretado por judy corner que me encantó en esta película ella y gai son los personajes por los que uno siente sin embargo al final es kiss interpretado por joe curie mejor conocido por stranger thing el personaje que se roba el show esto un filme tiene 456 personajes que son el core de la trama y todos tienen sus respectivos momentos taika watiti hace de una caricatura es un villano bien caricaturesco dentro de una trama que si bien es comedia él se va para mí esto es demasiado caricaturesco y excede el tono del filme dentro del mundo real porque dentro de free city pues no dentro de free city es usted y tenga hay easter eggs de metal gear halo portar half-life free city es básicamente grand theft auto 3 y 4 y hay dos easter eggs y un cameo en el último acto que creo que a todo el friki mundo le va a encantar esa fue la mayor reacción dentro del cine y eso es mucho decir de un filme que constantemente te mantiene sonriendo y te hace reír y es por eso que free guy para mí fue tan buen filme porque cumplió su cometido de mantenerme entretenido de no sé hacerme sentir que estaba perdiendo mi tiempo con un festival de easter eggs de contar una historia de desarrollar unos personajes de tener corazón la película tiene mucho corazón y en general un filme que demuestra lo bien que está ejecutado en el libreto en la filmación y en la edición entre los elementos que quizás no me gustaron el cgi en momentos no se ve bien pero a la misma vez es un cgi que está evocando cómo se ven los videojuegos o se las perdono yo creo que el primer acto es lo más difícil de ver de la película porque uno no sabe si te va a gustar el filme o no al principio si soy sincero todavía estaba pensando esto otra película de ryan reynolds haciendo de ryan reynolds y comienza así pero como mencioné minuto tras minuto va evolucionando a la misma vez que el mpc de ryan reynolds y cada vez se vuelve más efectiva no solamente en su comedia sino en sus emociones en su desarrollo de personajes y va creando este momentum que al final uno está investe uno está ahí con los personajes 100% y si básicamente esto es una combinación de trump con truman show pero está bien ejecutada y al final del día es efectiva y es por eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a free guy una b mucho mejor de lo que esperaba estoy fascinado con este filme me lo compraría una película que creo que voy a volver a ver solo con mi pareja con mi sobrino you name it pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fmc de cine pr y será hasta la próxima